Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia, tengo 20 años y soy embajadora representante de la Universidad César Vallejo. Y estoy muy feliz de poder hacer mi intercambio aquí, en la Santoto de la sede principal en Bogotá. Todos en su experiencia me decían que los rolos, porque así se los dice a los de Bogotá, que eran gente muy fría, egoísta. Están lindas, yo me las llevo. Sin embargo, cuando llegué al salón de clase, lo primero que hicieron fue saludarnos, tratarnos súper chévere y como dicen ellos, muy chimba todo. Cuando decidí venir acá, tengo una experiencia muy bonita y un poco loca, y es que cuando fui a tomar desayuno, lo primero que me ofrecieron fue perico. Y eso en mi país tiene un significado totalmente distinto, sin embargo, era una bebida para poder empezar bien el día. Te invito a hacer intercambio, porque no solamente vas a conocer personas del mismo país, sino que también, al igual que tú, vendrán otros jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica y el mundo. Así que ya sabes, y lo que yo aprendí aquí es que si andamos melos, decimos Cisas, Cisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!